¿Qué es la combinación de guitarra eléctrica con orquesta? Y de la orquesta, sino por cuestiones de balance, cuestiones de dinámica. Ahora, la música misma, me parece que Antonio fue muy fiel a lo que propuso en el título y en el espíritu de su obra. En efecto, es un nocturno, es una pieza delicada, y aquí parecería una contradicción, una pieza delicada para guitarra eléctrica, sin embargo, ahí está, ahí esa delicadeza es una pieza misteriosa, es una pieza elusiva, y es una pieza que por momentos es evocativa, aunque parezca que a este calificativo le queda difícil a una obra contemporánea, pero sí, sí lo es. Yo creo que una parte de situación del público esperaba locura en la guitarra eléctrica, esperaba realmente una tocada, y el compositor propuso otra cosa, y evidentemente el intérprete Markovich estuvo muy de acuerdo con esa propuesta y se mantuvo en lo que supongo que acordaron ambos. Esta obra tiene que ser tocada ante otros públicos en repetidas ocasiones, para que los públicos le dejen de tener miedo a una combinación que sí es complicada, pero que me parece que es tan válida como una obra para cualquier instrumento de cualquier tipo de una orquesta. Está científicamente comprobado que con una escritura profesional e inteligente cualquier instrumento puede ser solista con una orquesta, y creo que el experimento, la propuesta de Antonio para su nocturno eléctrico tiene muchos, muchos méritos. Insisto, es una obra que hay que escuchar más veces.